Les traigo hoy, les traigo coliflor al horno, pero les voy a dar también la opción que lo hagan una coliflor, que lo hagamos en una olla normal, también se puede hacer, que no hay ningún problema, así que las dos opciones, yo lo voy a usar aquí en la sartén y les dejo la opción para que lo puedan hacer en horno, si ustedes sean casita que, yo sé que muchas personas porque no hace tiempo tener el horno encendido, el gas y el costo, entonces vamos a dar también esa opción que se me ocurrió ahorita así de flashazo. Entonces, vamos a ver ingredientes para esta coliflor al horno, que hoy va a ser en el sartén para cambiar un poquito el asunto así improvisado. Para coliflor al horno, una salsita natura de hongos de 106 gramos, 4 tazas de salsa bechamel, yo les digo cómo hacer bechamel, es muy fácil, una coliflor grande cortada en trozos medianos blanqueados, una taza de hongos cortados en lascas, una taza de queso mozzarella rallado, una taza de caldo, perdón, media taza de perejil, media taza de caldo de pollo, pizca de sal y pimienta. Ya tengo por acá también mi agua lista para blanquear la coliflor, ¿qué es blanquear? Es simplemente pasarla en agua. ¿Cómo hice yo para limpiar estas coliflores? Pues vine con un cuchillo pequeño, las fui cortando y las puse en una cantidad de agua con sal durante más o menos media hora, luego las enjuagué, les puse agua limpia para que estén desinfectadas y listas. Parecido al brócoli, ¿no? Así le hacemos el brócoli. Parecido al brócoli, ¿sí? Me gustan, son arbolitos blancos y arbolitos verdes. El agua también está casi hirviendo, voy poniendo por acá. Esto solo es un momentito que la vamos a poner. Chef, a veces sientes un mal olor con la coliflor al momento de cocinarla, ¿cómo hacemos para que se quite ese olor? Pues mira, yo normalmente solo digo que de cocción, ustedes ya pueden tener dos tipos de agua, una para blanquear, botan y la ponen a cocinar y pues se le va a ir ese olorcito que suele ser. ¿Cómo dices tú? ¿Alguna vez gente desagradable? Sí, o le pueden dejar caer una papita de estas chiquitas. Para que absorba. La papita sirve también, cuando tienes al lado también un caldo o algo, le metes dos papas, eso absorbe, sí, absorbe muy bien. Entonces déjenme sacar por acá también una sartén lista, porque vamos a hacer esto. Lo vamos a gratinar acá en esta sarténzota, solo que blanquee un poquito. Para mientras, vamos a ir preparando acá los ingredientes. Vamos con el perejil. Y no se te olvide de decirnos cómo hiciste la perejil. Ya les voy a contar hasta que lo usemos. En lo que voy picando acá, vamos a quitar estos tallitos, les voy a contar cómo hice la bechamel. La bechamel es una salsa madre, es una salsa básica. De aquí podemos partir para hacer muchos, muchos, muchos tipos de salsa. Es muy fácil, en una sartén van a poner margarina, aproximadamente media barra margarina o una barra margarina. Con esto van a poner media taza de harina. Lo van a mezclar muy, muy bien. Y ya que tengan un cous, se llama esa mezcla de esas dos cosas, luego vamos agregando leche poco a poco a temperatura media para que no se vaya a hacer grumos. Van echando leche, van moviendo, van echando leche, van moviendo, leche, moviendo. Y así poner un poquito de musicón para que a veces vaya a ser bonito y vaya alegre. Y les va a quedar una salsa bastante rica. ¿Y le pones de sabor? Ya luego, que la salsa tiene una buena textura cremosa, una textura cremosa, agregamos vino blanco, queso parmesano, sal pimienta y tienen una salsa bechamel básica, muy pero muy rica. Ok, miren, por aquí tengo ya mi perejilito picado. Déjenme quitarle aquí las hojitas a mi tabla nada más. Ok. Ahora sí. El perejil picado. Vamos aquí a quitar otras hojitas. Que se salen siempre. Ok. Vamos ahora con los honguitos. ¿Cómo limpiamos los honguitos, Amaya? Cuéntales. Bueno, yo me sé de una forma que es con un trapito húmedo. Podemos quitarle un poquito las impurezas. Por encima tiene que ser bien delicado porque se rompen fácil. Correcto, ajá. También es recomendable no... Bueno, no es recomendable. No hay que hacerlo. Es ponerlo bajo el chorro de agua. Tengo perejil por acá, miren. Ahí está. Qué buena combinación. Hongos con coliflor. Hongos con coliflor, perejil, salsa bechamel. ¿Qué más pueden pedir? Entonces voy por acá. Los hongos. Voy por aquí más o menos gruesos. Y porque en el agua no, en el agua suelen absorber. Van a absorber el agua y van a perder su sabor. Lo que queremos es que absorba sabores. Y el agua pues es insípida y no tiene ningún sabor. Ok. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos todo listo. Claro que sí. Déjenme agregar a la sartén un poco de margarina. Vamos a ponerle margarina normal. Aquí tengo una nuevecita, nuevecita. Solo un poquito. Ven para acá, margarinita. Ahora sí. Muy bien. La margarina. Un trocito nada más. ¿Esto para qué es? Solo es para darle brillo. Quiero que tenga brillo. No quiero que sea algo insípido, algo triste, que no tenga este lindo color. Ponerle brillo. Voy sacando por acá entonces las coliflores. Se cocina rápido la coliflor. Se cocina rápido. Muy, muy rápido. Todavía la vamos a cocinar un poquito más por acá. Sefi, un día como hoy se está retomando la celebración de Candelaria, 2 de febrero. Candelaria. Fíjate, sí tiene relación con las candelas. Se enciende una candela por sacerdote. O sea, si enciendes una candela hoy, la llevas a alguna capilla, estás rezando por un sacerdote. Para que haya vocación. Hablando de sacerdote, le mando saludos a mi querido padre Juan Pablo, que es tío mío. Ese es el párroco de Chiquimula. Ah, pues hoy es su día. Ya lleva una carrera muy, muy larga de párroco. Entonces le mando saludos también a toda la congregación capuchina también por allá. También a la hermana Sol Melgar, que es para mí una de las personas más increíbles que conozco. Nos mira todos los días, así que le mando un beso a Sol Melgar y también a toda su congregación, que son las que ayudan en los hospitales a los enfermos, todo esto. Sí, sí, sí. Y cocinan bien también en los conventos, las religiosas. No, sí, por esto yo quedé que iba a cocinar un día, voy a llegar, oíste, te lo prometo. Vamos, vamos, sí. Bueno, y también en cuanto a la comida a día de Candelaria, las crepas en Francia, es un día que se sirven crepas. Ah, mírate, mírate bonito. Miren, ya tengo esto por acá, voy poniendo hongos. La colifloria está blanqueadita, ¿sí? Ustedes vieron cuando la empiezan a blanquear, ya tengo los hongos partiditos. Blanquear es, ¿qué significa blanquear? Solo pasar en agua durante unos minutos hirviendo para que nos dé, realce el color, es para que realce el color y tenga un crocante y nada más. Miren las misas de Bechamel. ¡Qué buena receta! Como francesa se me hace esta receta. Sí, no, oyes, queda. Entonces, si lo hacemos en el horno, hacemos el mismo, el mismo procedimiento, con la diferencia que lo vamos a poner a hornear. En un aire hexadecólico. Ah, claro, eso es todo. Yo voy a saltar su reto por acá, que va dejando sabor. Ustedes desean, le pueden poner un poquito más de leche para que la salsa esté un poquito menos espesa. ¿Ok? Repasamos. Voy a agregar un poquito de caldo de pollo. Caldito. Ah, bueno, eso te ayuda a que se termine cocinar. Claro que sí. Ahora sí, vamos a repasar. Ya de último pongo el parmesano, que esté bien caliente esto, sal y pimienta. Vamos a ir repasando. Colocamos en una olla salsita de naturas hongos y el caldo de pollo dejamos dar un hervor. En un bol le colocamos una capa de salsa bechamel, una capa de salsa roja, hongos, pizcas de sal y pimienta. Colocamos la coliflor, hongos, queso mozzarella, cubrimos con la salsa roja y la bechamel. Llevamos a la horna por 250 grados, temperatura media por 15 minutos. Miren, un plato muy sencillo. ¿Qué le agregué? Solo agregué el queso mozzarella y le agregué también el perejil. Y lo dejé cocinar a fuego, a fuego tranquilito. Lo poniendo por acá. Esto se lo hacen en el horno, como vieron ahí, pasándose en el horno. Pues ponen las capas de salsas. Le va a quedar algo bastante parecido, solo que horneado, nada más. Por acá miren los hongos, el perejil. ¿Y de tiempo? ¿Qué es más rápido? Siempre en la sartén, ¿no? En la sartén va a ser más rápido. Más rápido, sí. Mucho más rápido en la sartén. Esto va a ser muy, muy, muy parecido. Lo ponemos por acá. Y estos brócolis quedan espectaculares. Buscando por acá unos honguitos. Voy a poner aquí, también nomás. Y esto ya está listo. Un plato muy sencillo. ¿Qué le agregué? Solo agregué el queso mozzarella. Y le agregué también el perejil. Lo dejé cocinar a fuego, a fuego tranquilito. Lo poniendo por acá. Esto se lo hacen en el horno. Como vieron ahí, pasándose en el horno. Pues ponen las capas de salsas. Le va a quedar algo bastante parecido, solo que horneado, nada más. Por acá miren los hongos, el perejil. ¿Y de tiempo? ¿Qué es más rápido? Siempre en la sartén, ¿no? En la sartén va a ser más rápido. Más rápido, sí. Mucho más rápido en la sartén. Y esto va a ser muy, 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 muy parecido. Lo poniendo por acá. Y estos brócolis quedan espectaculares. Buscando por acá unos honguitos. Voy a poner aquí, también nomás. Y esto ya está listo.